Para el alcalde Aníbal Gaviria el gran logro de su administración fue la conservación de la vida y en ese sentido considera que uno de los grandes retos de su sucesor Federico Gutiérrez será el tema de seguridad. Hay muchos retos en frentes tan trascendentales como el de la seguridad, él mismo ha insistido que ese será una de las prioridades de su gobierno y a mí me parece muy bien porque esa es una tremenda prioridad de Medellín y de cualquier ciudad. En temas de equidad el gobierno local no pudo conciliar sus cifras con las del DANE y otras mediciones internacionales. Medellín se mantuvo como una de las ciudades más inequitativas del continente. Reducir la brecha entre ricos y pobres es otro reto que hereda Gutiérrez. Yo siempre he creído que los dos grandes prioridades son la vida y la equidad, me parece que esos deben seguir siendo nortes de esta ciudad. Gaviria considera que otro de los retos para la administración entrante será garantizar una mejor movilidad en la ciudad, bien sea con obras de infraestructura o medidas de regulación.